Pues en miércoles alrededor de las 13.30 horas cuando una camioneta tipo Frontier con placas de circulación SK56422 del estado de Puebla salía de la gasolinera ubicada en la calle Francisco Javier Mina cuando fue golpeada en la parte trasera por una motocicleta tipo mototaxi, circulando ambas unidades con rumbo hacia la autopista con dirección a la ciudad de Puebla, motivo por el cual ambos conductores bajaron de sus unidades para verificar los daños y deslindar responsabilidades. Sin embargo, y de acuerdo a los testigos que se encontraban en ese momento en el lugar, la discusión comenzó a subir de tono, lo cual originó que el chofer de la camioneta sacara de su unidad un arma blanca con la cual hirió al conductor de la motocicleta a la altura del cuello, por lo cual y por parte de quienes se encontraban en ese lugar, dieron parte al área de seguridad pública quienes acudieron de inmediato al lugar para detener al agresor y llevarlo a los paros de la comandancia en calidad de detenido. De la misma manera, se pidió el auxilio para prestar atención médica necesaria a la persona herida, misma que más tarde fue trasladada al Hospital General de este municipio, donde se encuentran bajo observación para descartar afectaciones graves dentro de su organismo por la herida punzocortante que sufrió a consecuencia de este altercado. Dicha vialidad fue cerrada por los elementos de esta corporación policíaca municipal durante gran parte de la tarde, mientras tanto los equipos periciales llevaban a cabo indagatorias para estudiar algunas de las causas de dicha agresión, mientras tanto el tráfico fue desviado por la calle Juan Cordero y otras de la zona para evitar si hicieran algunos tumultos en ese lugar. Cabe destacar que este caso fue tornado la agencia del Ministerio Público en turno, mismos quienes serán quienes desahoguen todas las pruebas para determinar las sanciones correspondientes en torno a este caso que puso en riesgo la vida de una persona. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.